Esas ventanales no te dejan ahí. Esa es la ventana de los curas, los ventanales de Cristal, donde estaban los reyes, donde están sentados los reyes, los asientos de los reyes, aquellos de los ventanales. ¿El balconcito aquel? No, los ventanales aquellos, es donde la sala de los reyes, que están sentados los dos de... No he entrado nunca. Joder, ¿no has entrado a la caza? Sí, alguna vez hemos entrado. No, no, no. No, 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 no. Y Mariana igual, y Mariana y yo hemos llegado a subir hasta allá arriba. Yo aquí a la caza le estuvimos condenando chicos pequeños con mi amiga.